Fronteras eras, será lo que tú quieras, lo que tú quieras amor, se puede amor Yo quiero que este sea el mundo que conteste, del este hasta oeste, y bajo el mismo sol Ahora nos vamos y juntos celebramos, aquí todos estamos, bajo el mismo sol Y bajo el mismo sol